Gracias. 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 Buenas, buenas noches. ¿Cómo estamos todos? Latinoamérica. Gracias por estar conectados el día de hoy. Discúlpenme que estaba tomando agua y casi me ahogué. Y quedé. Imagínense, uno se puede morir nomás tomando agua, por Dios. ¿Sí o no, Rina? Entonces, por favor, que jamás les vaya a pasar que se ahoguen con agüita. Pero bueno, aquí estoy. Gracias por conectarse. Miren qué felicidad estar el día de hoy. La verdad que como cada ocho días hace cinco años para nosotros es maravilloso y hace parte de nuestra vida estar aquí con ustedes acompañándolos y acompañando a su gente que han invitado el día de hoy. Bueno, déjenme saber si tienen personas invitadas que estén por primera vez aquí, porque esas personas, esta reunión es para ustedes. Así que quisiera que por favor escriban en el chat quién por primera vez. ¿Qué? Pues Pereira Colombia. Qué rico. Me encanta mi país. Amo. Pereira. ¿El eje cafetero es maravilloso? super hermoso, bienvenidos todos a Colombia cuando quieran ir a visitar un país espectacular no duden en ir a visitar a Colombia, bueno gracias y bueno no puedo dejar de saludar a las personas que están por Facebook en Fortalece Tus Células de manera natural y por Vive Tus Sueños Hoy gracias nuevamente déjenme saber por favor escriban de dónde se conectan, quién por primera vez, Tacna oye Tacna me llama la atención ese nombre porque necesito a alguien en Tacna no digan que es que yo soy oportunista pero es que si necesitamos, por ahí te voy a escribir la persona que está en Tacna bueno, hoy tenemos un tema super interesante que miren muchas personas pensarían que solo le pasa a las mujeres que las mujeres somos las desdichadas desdichadas que nos llegue una menopausia pero quieren que les diga algo que no solamente a nosotras nos sucede entonces esperen que el doctor Restrepo les explique que también a los hombres les puede pasar entonces déjenme yo les ah mira el doctor Reynier muy bien muy bien doctor Reynier lo felicito y no por menopáusico bueno primero antes de de venir aquí a presentar al doctor Restrepo bienvenidos a todos los 117 mil personas que se están conectando todavía no sé cuántos hay en Facebook porque no he revisado todavía pero mire Jalisco México Ecuador California ay desde el Peñol uy espectacular como ah ya estás en el Peñol ay ya estás en casita bueno muy bien Elizabeth Segura oh Batsy Batsy Collazos está bienvenida por primera vez pues Batsy súper bien qué bueno que oh bueno ya vi algo que no me gustó Ceci Mazuelos qué pena contigo discúlpame pero tú aquí no puedes en realidad venir a poner tu número de teléfono ya veo que tú eres de México disculpa pero Ceci aquí tú no vienes a a prospectar esto lo respetamos y sabes Ceci que amor deja de compartir un momentico porfa miren esto que hace Ceci me me da la oportunidad y se me había olvidado pero ya me hizo acordar muchas gracias Ceci miren esta esta reunión que nosotros hacemos cada seis hace seis años es informativa para ustedes es para ustedes es más nosotros hemos ayudado a cerrar muchas personas a que ustedes les den confianza a las personas que ustedes les están recomendando este maravilloso este maravilloso suplemento y nosotros lo hacemos de un corazón increíble porque déjenme decirle que si nosotros dejamos o sea nosotros seguimos para adelante pero esto lo hacemos más por ustedes por un bien a la comunidad nos encanta me contacta alguien desde Bolivia que me dio fue como rabia y tristeza a la vez me pegó me insultó me dice mire ya tengo el producto tengo hipertensión dígame cómo me lo tomo y yo le dije ok ya lo quieres comprar o lo tienes y veo yo una foto con unos líderes y un super platino y yo le digo ah pero mira o sea tú tienes que ir a tu a tu ascendente y esa persona te va a explicar cómo lo tomas o sea yo de muy linda se lo dije y me dice ah es que usted menos mejor dicho que no me dijo miren no es mi deber darle si yo les doy mi número de teléfono es porque si ustedes tienen que quieren que les mandemos la reunión si ustedes quieren que les mandemos el flyer pero no es nuestro deber hacer o prospectar o ayudarle a la gente de ustedes si ustedes están aquí es para capacitarse entonces véanlo como una enseñanza porque si ustedes han inscrito a alguien y esa persona en realidad apenas está tomando el suplemento pues es su deber explicarles cómo hacer pero no tienen que llamar a un médico a decirle o a una persona X es más nos dan el teléfono es que tal persona les dijo que por favor lo llamara usted para que le diera para que me explicara cómo tomarlo eso no se hace y con todo respeto esta persona de Bolivia que los queremos mucho si en realidad me están siguiendo por redes sociales se lo agradezco pero de corazón o sea si yo te digo busca a tu asentente para que te explique de muy buena manera no me tienen que responder con una piedra en la mano porque lo hacemos de mucho corazón bueno Ceci gracias porque me diste la oportunidad para eso y número de teléfono que pongamos aquí número de teléfono que se borra y si tú dices contáctame para más información yo te puedo ayudar lo sacamos del programa y posiblemente no vas a poder volver a ingresar esto trabajamos con ética nos encanta la ética profesional y sé que nos están viendo también por Facebook y así se trabaja ¿listo? es una empresa de un liderazgo maravilloso y por eso nosotros estamos aquí entonces y yo sé que muchas personas están de acuerdo conmigo porque estoy viendo en eso bueno ahora sí pues es un placer para mí siempre darle la bienvenida al doctor Rubén Restrepo que es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia es terapeuta respiratorio de la Universidad de Georgia State en Atlanta es profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio de la Universidad de San Antonio, Texas es profesor de la División de Cuidado Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio es miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales fundador de la CUR que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios tiene más de 100 publicaciones que están incluyendo su propio libro artículos científicos y diferentes capítulos en libros tiene más de 500 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y cuidados intensivos muy bien miren las redes sociales están ahora a la vanguardia si ustedes quieren ahí está nuestro canal de YouTube estas charlas que normalmente damos los jueves quedan aquí grabadas entonces vayan temas súper especiales si ustedes se perdieron la llamada por favor ahí la pueden ver si su gente no se pudo conectar lo pueden se lo pueden reenviar y pues obviamente le tienen que dar like y deben seguir al doctor Rubén Trestrepo en su canal de YouTube tiene unas unos videos maravillosos 50 razones de peso para considerar el inmunocal si ustedes que están aquí no han visto ese video no saben lo que se están perdiendo es un video que ustedes se lo tienen que si ustedes tienen al médico hay cuando ustedes dicen que le digo a un médico mándenle ese video porque tienen 50 razones de peso científicamente el por qué considerar el inmunocal o sea que es uno de los videos que más deberíamos compartir que es inmunocal cáncer y glutatión esta pandemia que jamás va a quedar o sea que que está en aumento aquí está la respuesta que tenemos que saber antes de tomar el inmunocal y miren es nuestro deber también decir que es crisis curativa por favor es tenemos que hacérselo saber a muchas personas y pues tiktok tiktok son perlas que van al grano videos super corticos que ustedes pueden descargar en su celular y se lo pueden dar también a las personas que están aquí o que ustedes tienen prospectando el doctor Restrepo miren 23 mil 23 millones 23 mil no 23 mil todavía no queremos llegar a los millones queremos llegar a los millones pero todavía no pero para allá vamos bueno y si son perlas super maravillosas y pues gracias a ustedes porque también ustedes son parte de esto pero pues podemos aprovecharnos miren hasta nuestros nuestros venados toman este suplemento maravilloso algún día les vamos a hacer y les vamos a mostrar el testimonio de Summer Rainier hay que hay que hay que mostrar ese testimonio bueno y como descargo de responsabilidad déjenme decirle que todo lo que se habla en estas reuniones cuando el doctor Restrepo invita gente no están pretendiendo representar consejos médicos ni servir como recomendaciones para el tratamiento mitigación o prevención de ningún proceso de enfermedad el inmunocal de nuestra maravillosa empresa Inmunotech es un nutracéutico o un suplemento nutricional con calidad farmacéutica por lo tanto no va a reemplazar el producto que tú perdón el medicamento que tú te estás tomando que ha sido ordenado por el médico y bueno vamos a darle la palabra al doctor Rubén Restrepo quien está por aquí nos está acompañando y nos va a hablar de ese bienestar que tenemos que tener en cuenta bueno muchas gracias muy buenas noches como siempre me encantaría que aprovecháramos en este momento el chat ya que tenemos más de 210 mil personas las conectadas por Facebook por favor coloquen el número de una de salud de Medellín linda esa ciudad me dicen como país pero más lindo los hombres gracias bueno por favor coloquen en el chat las personas que se conectan por primera vez coloquen por favor el número uno queremos saludarlos especialmente a todos los que están conectados por primera vez esperamos aquí les damos unos segundos Diana Johnny Susana Cintia Verónica Claudia Licenciada Gloria hoy tenemos muchos más invitados que la vez pasada y que tuvimos 400 personas Juan Marisela Tedomira Doctor Mauricio encantado Mauro encantado de tenerte por aquí una especialista en bueno entre otras cosas o sonoperapia José Luis María Herrera yo pensé que ya estaba ah bueno debe estar saliendo para Europa entre poco Sol Euda Cristian Gloria Elvira encantados de tenerlos aquí de verdad que sí este programa no estamos exagerando este programa es para en particular las personas que escuchan por primera vez o si de repente eres una de las personas que recién adquirió se conectó con Inmunotech pues la realidad es que queremos que descubran una empresa que está dedicada a algo y es disfrutar del bienestar y el bienestar se entiende no solamente cuando se tiene enfermedad desafortunadamente la mayoría de las personas que nos contactan en particular en el área en el caso mío a través de TikTok nueve de cada diez personas tienen cáncer sabemos que es una epidemia sabemos que lo podemos ayudar porque este esta empresa es una empresa de vanguardia que le apunta a algo muy importante y desafortunadamente muy subestimado excepto cuando hay cuando hay pandemias que es el sistema inmune entonces vamos a hablar un poco de el día en el día de hoy de esta empresa Mauricio Domenzain excelente es una persona no solamente super querida sino solamente humilde pero que tiene una consigna muy importante y es construir una empresa la empresa más importante la empresa número uno no la empresa más grande en este momento estamos cerca ya muy cerca de 18 países porque se estarán sumando Austria, Suiza, Alemania y Francia y creo que lo dice personalmente eso no nos inspira a ser la empresa más grande nos inspira a ser la mejor pero yo logro definir después de 6 años de estar consumiendo este excelente nutricéutico de que estoy totalmente convencido de dos cosas primero que el inmunocal este nutricéutico el cual van a escuchar posiblemente muchos de ustedes por primera vez va a cambiar la forma en que se practica la medicina alrededor del mundo y lo segundo es que inmunotec y inmunocal devuelven la posibilidad de tener esperanzas de salud y restablecer salud que es muy importante creo que hay términos bastante importantes el día de hoy el más común de todos de lo que vamos a hablar es antioxidantes la realidad es que inmunotec es una empresa que es pionera que está a la vanguardia y que está realmente en su corazón está concentrado en los antioxidantes pero vamos a hablar un poco de estrés oxidativo porque la realidad es que nosotros somos los principales para culpar pero en este momento ya culpamos a más de 222 mil personas que tenemos conectadas porque después de lo que aprendes el día de hoy no hay ninguna razón para que este mensaje tú no se lo estás dando absolutamente a todas estas personas pero como médico me quiero culpar de que primero yo no aprendí acerca de estrés oxidativo hasta hace 6 años y desde ese momento tomé una decisión que todos los médicos y todos los profesionales del área de la salud debemos tomar tenemos que sentar con las personas a hablar vamos a controlar el estrés oxidativo pero la realidad es que muchas personas se preguntan bueno estrés oxidativo ¿de dónde sacó este doctorcito estos dos términos? la realidad es que nosotros estamos expuestos constantemente a fenómenos ambientales y no es ningún secreto de que no solamente la polución la parte de la contaminación sino también la señal que queremos para que queremos que el video del doctor Restrepo se pueda bajar bien rápido el doctor Rainier para manejar los animales se baje a toda la velocidad y no vemos la hora de que tengamos las torres aquí al frente de la casa sin pensar que todo eso entra dentro de la contaminación y la radiación y todo lo que nos exponemos es nos estamos exponiendo a una producción masiva de lo que llaman radicales libres de oxígeno que generan un estrés oxidativo el único problema del estrés oxidativo es que genera una batalla inflamatoria pobre célula está expuesta a cualquier cantidad de estímulos y entre ellos un problema serio y es que afectan en último término la forma en que se expresa el ADN algo que está dentro de nuestras células y que determina básicamente cómo vamos a hacer claramente las células pasan por un proceso un proceso bastante radical y eso es lo que se llaman los radicales libres de oxígeno entonces vamos a hablar un poco de eso radicales libres de oxígeno ¿qué son los radicales libres de oxígeno? lo que podemos imaginar de una forma muy sencilla es unos radicales que están buscando que aquí les falta algo que se llama un electrón y que están tratando por todos los medios de desestabilizar las células las células sanas que posiblemente tienen ese electrón y que va girando en la órbita y se lo quieren robar y con eso desestabilizan las células ¿qué tenemos aquí? nuestros defensores los antioxidantes que dicen a mí me sobra uno deje la célula sana quieta aquí se los doy desafortunadamente el balance que existe el día de hoy entre estas entre estos antioxidantes y el radical libre está totalmente roto pero para entender un poco mejor qué es lo que es el estrés oxidativo y qué cambios produce ustedes se pueden imaginar en este momento perfectamente desde una manzana a una pera y está expuesta al aire libre la realidad es que nosotros respiramos y respiramos oxígeno ¿cuál es el problema? es que el oxígeno genera radicales libres de oxígeno nosotros no podemos vivir sin esa parte de la ecuación pero normalmente se balancea pero es claro que el estrés oxidativo acumulado cambia en la misma forma en que cambia un tomate que no lo puede reconocer es el mismo tipo de cambios que se dan en las células y que se van dañando y que esto puede ser una célula realmente muy mala como puede ser una célula cancerígena nosotros todos en este momento tenemos células cancerosas pero depende de qué tanto control del estrés oxidativo tengamos para que esto no sea muy contagioso y de que una una célula a otra maligna le diga oye parece como que esta persona no está controlando el estrés oxidativo este es nuestro huésped aquí nos sentamos aquí nos sembramos y vamos a repartir toda la familia para el resto del cuerpo es lo que es un cáncer es un exceso y lo que tenemos en una configuración de una célula normal se vuelve totalmente anormal ahora ¿por qué es importante en este momento voy a admitir a José y a mí porque no se pueden meter no se pueden perder esta diapositiva que es una de las más importantes ¿por qué es importante el estrés oxidativo? no, pero es que me vino a confundir con ciencia la realidad es que nosotros no queremos este tipo de células pero la razón fundamental por la que no queremos este tipo de células es esta porque está demostrado científicamente esto no es del inmunotec ni de la doctora Diana ni del doctor Reynier ni del doctor Estrepo ni absolutamente nada ni del doctor Mauricio es la realidad es que el estrés oxidativo se ha encontrado como la raíz fundamental pónganse a pensar de las arrugas si lo único que a ti realmente te está mortificando la vida empieza a controlar el estrés oxidativo y empiezas a controlar tus arrugas ¿por qué? porque controlar el estrés oxidativo es anti-envejecimiento el único problema es que si nosotros nos conectamos a este programa solamente para poder ver la solución a la eterna juventud pues la realidad es que estás en el programa correcto pero estamos en un programa donde vemos una gran cantidad de enfermedades y como a veces decimos en Colombia escoge tu veneno escoge dentro de la lista te va a dar pocos segundos para que tú mires y con toda seguridad o lo tienes tú o lo tiene un familiar o lo tiene un amigo o un trabajador o millones y millones y millones de personas alrededor del mundo y lo que yo quiero que aprendas el día de hoy es que el controlar el estrés oxidativo el tener una sentada profunda con calma hablar del estrés oxidativo se vuelve esencial el día de hoy si tú no estás haciendo nada para controlar el estrés oxidativo estás detrás y créeme que nosotros como colegas médicos los médicos pocos sabemos de esto apenas estamos aprendiendo y estamos aprendiendo afortunadamente de expertos en el tema hoy nos vamos a concentrar en la parte hormonal siempre escogemos un tema para los que están conectados aquí por primera vez pero digamos ahorita me contactaba alguien acerca de ataxia y tú localizas perfectamente todo lo que tenga que ver con la parte neuro y neuroendocrina o puede ser la parte neural o puede ser una enfermedad neurodegenerativa tiene que ver con estrés oxidativo entonces esto la parte bonita es que estamos compartiendo una información sencilla que tiene impacto en la vida de todas las personas créanme que la realidad es que nosotros quisiéramos tener un equilibrio un balance entre los radicales libres de oxígeno o sea el estrés oxidativo y los antioxidantes pero esa no es la realidad la realidad es que nosotros estamos perdiendo la batalla a quien sabe que estará vendiendo porque está creando pánico no esta es la realidad la realidad es que hay mucho más acumulación de radicales libres de oxígeno que lo que tenemos de antioxidantes y sea el antioxidante que hayas tomado puede ser las megadosis de vitamina C puede ser algo que estimule la superoxidismutasa o la catalasa o lo que se conoce como GSH la realidad es que no hay ningún antioxidante similar a este que se llama el glutatión entonces por eso es que cuando tú vas a colocar en Google que por favor no le creas al doctor Estrepo busca al doctor Google que lo que no tenga de información no existe y le vas a preguntar algo muy sencillo le coloca las palabras antioxidante maestro porque tú podrás entender que si hay un maestro es un maestro de ceremonia no son dos o tres tratando de dirigir la orquesta sino un maestro de ceremonias o un director de la orquesta y eso es lo que es el glutatión es el antioxidante maestro de todas las células humanas es importante también recalcar de que a pesar de que soy médico la mayoría de los que estamos compartiendo esta información en todo el mundo no son médicos pero es que no lo tienen que ser porque esto se trata de una molécula que está descubierta hace mucho tiempo pero que es esencial para la vida y cómo puedes transmitir esta información si hoy estás conectado por primera vez por decir algo Miriam de Arequipa se conecta por primera vez cómo le puedo decir a una persona lo que estoy aprendiendo mira estoy aprendiendo algo no había escuchado la palabra ya viene a mi mente estrés oxidativo mira el estrés oxidativo nos está enfermando la oxidación celular está por todas partes tenemos un principal defensor que es glutatión y lo que aprende ese programa es que se puede mejorar los niveles de glutatión para batallar lo que nos está enfermando y lo que nos está matando es literal en este momento se convierte el glutatión en un salvavidas pero tú te preguntarás pero ¿por qué no lo he escuchado? ¿será que es que por lo menos habrá un artículo científico? porque la realidad es que estamos hablando de nutracéuticos productos naturales calidad farmacéutica y para ser calidad farmacéutica la única forma en que esto puede ser posible es si está publicado entonces aquí vamos a confirmar algo y la parte bonita es que esto es a la semana pasada porque fui tan perezoso que no lo actualicé el día de hoy y estamos hablando de más de 183 mil artículos el que tenga más de 100 mil artículos publicados que levante la mano y obviamente no lo vamos a levantar porque aquí el suscrito con 60 artículos es más que feliz nunca llegaré jamás a tener un ritmo de publicaciones como lo que tiene es una cosa monstruosa se producen en promedio 30 artículos acerca de glutatión al día al día y lo que vas a mirar aquí precisamente es que si tú te concentras en los últimos 10 años más de la mitad de estos artículos está escrito en los últimos 10 años tú crees que la ciencia de glutatión está enlenteciendo o cada vez cobra más importancia entonces el no haber escuchado de glutatión no quiere decir que has estado desprotegido de la ciencia lo que pasa es que hay que aprender un poco y el objetivo nuestro es informar a la población mundial acerca de glutatión porque es fundamental ¿qué tan fundamental? desde el punto de vista práctico te ha mostrado la ciencia ha mostrado algo muy sencillo si tú pasas de los 80 años y tú no estás con bastón no estás pidiendo hasta que te cambien los pañales quiere decir muy posiblemente que estás caminando bien y que si llegas a los 90 a los 100 años con una buena salud es muy posible que no haya sucedido esto quiere decir que posiblemente tus niveles de glutatión se sostuvieron en una forma que permitieron conservar tu vida saludable recuerden que recuerdan que no es lo importante agregar años a la vida sino agregar vida a los años pero después de los 25 años se ha calculado de que la capacidad de formación o de síntesis del glutatión disminuye alrededor del 1% cada año quiere decir que en una década se desplomó 10% los niveles de glutatión ya podemos asumir si el doctor Restrepo dijo con toda propiedad que es una molécula vital quiero decir que estamos perdiendo algo vital todos los días todos los días pero eso no sucede si fuera eso está muy bien pero es que el problema es que hay un enemigo que aprovecha esta disminución de glutatión para aumentar y es esas dos palabritas estrés oxidativo o sea que siempre vamos a estar en desventaja y el problema es pregunta esto no es de ningún médico quien está de acuerdo conmigo coloquen el número 2 de que cada vez estamos viendo más enfermedad y más cáncer a edad más temprana los que estén de acuerdo coloquen el número 2 Césped Licea Norma Guadalupe no alcanzo a leer aquí de las 272 mil personas hay 300 mil que ya contestaron que sí es muy claro que este cruce entre los bajos niveles de glutatión y el estrés oxidativo está sucediendo cada vez más temprano porque cuando esperábamos que pasaran los 40 a los 50 años para diagnosticar cáncer de colon y porque entonces lo estamos viendo en 30 o en 32 años o en 35 años porque los casos de leucemia en niños de 2 o 3 años están con una explosión impresionante porque se calcula que el cáncer va a ser una cosa impresionante en la cuestión de 5 y 10 años esta es una realidad esto no es crear pánico es ser conscientes de la realidad pero si es tan importante entonces miremos a ver qué es lo que hace el glutatión dentro de la célula porque sería importantísimo decir bueno lo que yo me voy a acordar es que aprendí que el glutatión controla el estrés oxidativo que es vital pero que como me acuerdo cuál de las funciones porque son como más de 100 funciones según he escuchado consulta con el doctor Google pero es siempre una excelente idea porque cuando tú elevas los niveles de glutatión es y es por el sistema inmunológico el sistema inmunológico depende de los niveles de glutatión para funcionar quiere decir y está demostrado las personas que más se murieron en la pandemia del coronavirus tenían bajo nivel de glutatión está demostrado un artículo dice el glutatión como el caballo de Troya del coronavirus básicamente es si tú tienes altos niveles de glutatión la replicación o sea la duplicación o la multiplicación viral era mucho menor menor casos menores casos de insuficiencia respiratoria aguda menor mortalidad pero la cuestión es que no tenemos que esperar un virus o una pandemia o una epidemia para probar el sistema inmunológico porque el sistema inmunológico no solamente te defiende de virus de bacterias de protozoos o de hongos sino que el sistema inmunológico es esencial para la reparación de todos tus tejidos cada vez se habla más del papel del sistema inmunológico o enfermedad autoinmune en personas que tienen fibromialgia en personas que tienen diabetes en personas que tienen Alzheimer cuando se pensó que no tenía nada que ver de repente se sabe que si tú fortaleces el sistema inmunológico puedes batallar esas cosas y todo menciona una palabra bien rara estoy siendo sarcástico cáncer tú crees que solamente con la radio con la quimio con la inmunoterapia no si tú no tienes un sistema inmune fuerte no puedes ni soñar primero ni resistir la quimio pero lo otro con que vas a batallar con un sistema inmune débil si es precisamente el sistema inmune débil lo que está aprovechando la célula cancerosa para multiplicarse que crees que la alternativa es fortalece el sistema inmune lo otro fuera del agua después del agua no hay sustancia mejor que el glutatión para desintoxicar las células las desoxida las desintoxica y créeme que los voy a pedir a los que están aquí conectados y muéstrenle por favor algo muy importante a todas las personas que están invitadas por primera vez e insisto ya que en este momento tenemos casi 350 mil personas en todas las plataformas es por favor no comparten este no es un espacio para compartir números de teléfono siempre contacta a la persona que te invitó que te den la instrucción y si no esa persona va a encontrar otra persona que te pueda ayudar pero es fundamental entender que el glutatión exactamente es muy muy importante y que quiero que coloquen el número 3 miren la pregunta las personas que han tomado inmunocal y tengan una energía como no la tenían hace 20 años por favor voy a esperar para que vean los invitados de primera vez que esto no es cuento de que esto energiza las células y es una energía natural esto no es la bebida monster y esta no es la bebida red bull esto es energía natural porque eso es lo que hace el glutatión impresionante lo que están viendo a flor le multiplicó la energía por 10 veces por eso colocó 3.333.333 exacto multiplicado por mil Santiago muchas gracias Santi desde el bello peñol nada más ni nada menos entonces desintoxica las células devuelve la energía natural que créanme que hay una crisis como dice mi querido amigo el diamante de Gutiú Luis Landeros estamos en una crisis de energía la gente se está agotando pero no solamente la gente adulta los niños y lo otro es que ah sí claro lógico doctor antioxidante no es el antioxidante maestro créeme si el antioxidante maestro o los niveles adecuados de glutatión ni tu vitamina C ni tu vitamina E ni tus betacarotenos es el maestro de ceremonia y permite que ellos funcionen bien y se puedan reciclar de una forma adecuada y la que falta ahí de pronto es la S porque el glutatión es esencial en la síntesis y reparación de la D reparación del ADN proteger incluso esa información me encanta esta diapositiva ¿por qué? porque el doctor jokers no tiene nada que ver no crean que es doctor jokers de estrepo que es familiar mío para absolutamente nada es una página totalmente externa pero me gusta ¿por qué? porque si ustedes quieren aprender los invitados por primera vez aquí de acerca de la importancia de glutatión ¿quién no quisiera? miren esto ¿quién no quisiera un guardián en cada célula? tremendo o sea define la significancia de glutatión como el guardián de toda la célula hay un fenómeno que ha cobrado mucha importancia y se escucha mucho en toda la literatura médica y posiblemente el médico te está hablando también de eso oye es que el problema es que estamos así por una inflamación crónica todos estamos con una batalla inflamatoria oh mira ¿qué crees? es un maestro antiinflamatorio en todas las células entonces cuando tú crees que tienes solamente itis no todos tenemos un proceso inflamatorio y es esencial elevar los niveles de glutatión para poder permitir que haya un control de inflamación y te dejo leer las otras pero no hay ningún problema es un protector absolutamente para todo entonces recuerda posiblemente llegaste a este programa sabiendo que el oxígeno era esencial que la energía de los alimentos que el agua pero mira el glutatión no podemos vivir sin glutatión entonces ¿por qué no te habían dicho que había algo tan esencial de glutatión que posiblemente trabaja en una forma silenciosa porque dice esto es muy importante y cuando empiezas a tomar este nutricerótico llamado inmunocal piensa en esto que no lo veas no significa que no te está beneficiando y hoy no vamos a tener mucho tiempo para explicar de la piñata pero el ejemplo de la piñata es muy bueno el que le pega el golpe y no lo rompe nadie va a dudar nadie va a dudar que el que le pega primero el que le pega duro tiene un efecto importantísimo para facilitar que la piñata se rompa con mínimos golpes eso es lo que hace el glutatión le da un inicio a lo que es el proceso de sanación celular el inmunocal no es panacea no cura nada no sana nada simplemente le da los elementos esenciales que necesita para que el glutatión en este sentido sane las células porque es importante saber esto acerca del glutatión porque en la misma forma en que nosotros sabemos acerca del estrés oxidativo pero miren esto ¿reconocen alguna enfermedad? esto está miren lo importante del título son enfermedades documentadas con bajos niveles de glutatión esto está documentado esto no hay que inventárselo yo no tengo que acomodar en este momento aquí una enfermedad para hablar del desorden bipolar es que ay sí claro seguro tenían un invitado con asma o con no esto es una lista muy pequeña porque desde el punto de vista de presentación no se debe meter más información pero la persona que incluso yo invité ahorita a última hora que tiene taxa es exactamente todo esto ¿tú qué crees que es una enfermedad de Huntington? todas estas son enfermedades neurodegenerativas que funcionan exactamente de la misma forma determinan bajo nivel de glutatión y si tú encuentras la forma de elevar lo que crees te permite tener un mejor control pero no me lo creas a mí y la realidad es que por ahí está la guía completa de glutatión un libro escrito por una persona que es un maestro nuestro y que tengo el privilegio de contarlo como amigo y es el doctor Jimmy Gatman un urgentólogo canadiense de la Universidad de McGill que tuvo el privilegio de conocer el descubridor o los descubridores de este excelente nutrasáltico pero él tiene cinco ediciones de su libro y créanme que es muy fácil de entender se lo recomiendo nosotros no recibimos regalías lo recomendamos ¿por qué? porque cuando tú tienes dudas acerca de glutatión me quedó me sembró la idea me sembró la duda qué bueno qué bueno que automáticamente entonces no vas a ir a comprar el inmunocal porque lo quieres investigar porque tú puedes dudar de toda la información pero lo que no te puedes quedar es sin investigar y te lo escriben en tres idiomas si quieres practicar el francés o el inglés o el español cinco ediciones de la cabeza a los pies te va a explicar por qué es importante los niveles de glutatión entonces según esto podríamos nosotros decir bueno doctor excelente envíame por favor el enlace por debajo de cuerda de dónde consigo el glutatión el glutatión se consigue en todas partes ahora sirve te debería utilizar la realidad es que no y es el mismo doctor Jimmy Godman que explica en su libro por qué no se debe utilizar el glutatión doctor es que a mí me sirve aquí está el librito es una guía excelente todos los temas que tú quieres aquí están les tengo que contar un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y sale de la boca de él nada más ni nada menos que una autoridad como le digo yo a Jimmy Jimmy cuando yo quiero ser grande yo quiero ser como tú porque él dice él hace un ejemplo en nuestro simposio internacional de glutatión que agradezco enormemente a mis compañeros compañeros y compañeras el compañero Reiner Díaz el doctor Cheman Dujano que hemos sido los formadores de este simposio y obviamente a la doctora Diana la doctora Gretel que han sido piezas importantes en lo que es coordinación de este simposio y él hace increíble ya son seis semanas bueno en fin han pasado unas semanas desde que estuvimos ese domingo en Ciudad de México y él decía el ejemplo acerca de glutatión intravenosa ustedes han visto una persona con Parkinson de pronto digamos sumida ya a una silla de ruedas pararse con el glutatión intravenosa él dice sí yo lo he visto en la misma forma en que yo he visto que cuando llega a la casa vuelve a la silla de ruedas ¿por qué? porque es un efecto muy transitorio no quiere decir que el glutatión intravenoso no controle el estrés oxidativo intravascular el plasma pero una molécula armada como el glutatión no entra a la célula y le doy crédito a Luisa Cristina a mi colega mi colega de Medellín que dice es como tratar de meterle el bebé armado dentro del útero no hay cosas que suceden en forma natural y por eso hablamos de los precursores de glutatión entonces ¿cuál es la pregunta? es ¿cuál es el precursor? ¿qué son precursores? miren entonces ya si en este momento han llegado ya pasamos de los 350 mil personas en las plataformas miren miren lo sencillo que es esto y quiero que se concentren en esto para que cuando tengan una pregunta acerca del síndrome que yo no conozco porque he visto síndromes me han mencionado síndromes que yo jamás había visto en mi vida posiblemente les dejo que soy muy sincero posiblemente el doctor Mauricio tiene un espectro muy mucho más amplio porque él maneja todo lo que son o sea maneja medicinas alternativas que yo desconozco y con mucho respeto pero miren cómo funcionan todas las células todas las células están siendo afectadas por el estrés oxidativo y lo que hace es en último término paraliza o hace funcionar mal este motor celular es así de sencillo ¿quién va a apreciar la palabra oxid es que hey ¿saben qué? estoy oxidado no pues ¿dónde vas a celebrar? ok ¿te acompañamos? o ¿quién va a decir oye estoy feliz me siento tan estresado ninguna de esas dos palabras es buena ni para tu vida ni para tu célula la buena noticia recuerden es que existe algo dentro de las células que se llama glutatión que se conoce en la literatura médica como GSH cada que veas GSH se refiere a glutatión ¿cuál es la belleza? el que está dentro de la célula es lo que llama un tripeptido tres tripeptido una proteína intracelular y se produce intracelular pero para que se produzca necesitas tres elementos como dice mi esposita el postre de las tres leches trata de hacer un postre de tres leches con dos y no creas que vas a tener cinco estrellas en las revisiones la realidad es que esas tres leches o esos tres precursores o bloques formadores son la glicina el glutamato la cisteína te voy a dar una buena y otra mala noticia la buena noticia es que la glicina y el glutamato son abundantísimas en la dieta doctor pero la cisteína no me voy a meter cuentos la cisteína incluso la forma el mismo cuerpo o si y tú lo puedes consumir en el huevo en la carne en la leche en los espárragos en el brócoli crudos porque desafortunadamente esta cistina o esta unión de dos cisteínas es muy termolábil o sea que se desdobla con una agitación rápida con una agitación demasiado fuerte o con el calor y es ahí donde llega la empresa Inmunotech esta empresa de origen canadiense que hace 48 años básicamente empieza a investigar una forma de proteger esta cisteína para que no se desdoble y por eso se llama consolidada se puede absorber en una forma rápida llegue uno por uno porque la realidad es que la puertica de la célula donde en la membrana celular donde no cabe el glutatión armado porque ahora te quieren meter el sublingual o el liposomal o el intravenoso o el emparche la ciencia es muy clara no hay sino un espacito para que entre la glicina primero luego el glutamato y luego entre la cisteína y la cisteína se conoce en la ciencia como el aminoácido más limitante de la producción de glutatión quiere decir que si no tenemos una buena cantidad de cisteína olvídate de tener buena cantidad de glutatión o sea que es muy claro pero sigamos con los números porque los números son muy importantes entonces cuando estamos hablando de inmunocal un nutracéutico que es producto natural de calidad farmacéutico lo vas a encontrar en el PDR o sea un BADM con médico lo vas a encontrar en el CPS que es la versión canadiense pero lo otro más importante es que tú vas a encontrar que la base fundamental sobre la que está cimentada una empresa ya en este momento de 28 años fueron 20 años de ciencia créeme que el producto que llamaba antes HSM 90 o HMS 90 human milk serum no se conocía por nadie eso perteneció a la investigación no se vendió un solo sobre de ese producto pero después de 20 años valió la pena crear una empresa que no confió en la farmacia sino en venta directa para encargarse de que sin intermediarios ese producto llegue a tu casa 48 años de investigación más de 125 instituciones médicas que han participado de alguna forma en la investigación para mí es un orgullo ser parte de ahora 92 artículos científicos que tienen que ver con Inmunocal tenemos que actualizar este número y también modestamente formo parte de los más de 200 autores que hemos publicado acerca de la utilización de Inmunocal en pacientes reales no en animales entonces me dirijo al doctor Jimmy Gottman que es el presidente de asuntos globales científicos de la empresa ¿por qué? porque es una empresa un conocedor una autoridad por los últimos 25 años acerca de glutation lo que este hombre no sepa no existe y fuera de eso nos coloca en un compendio tengo que actualizar este porque tiene ya los 91 se nos quedó el de nosotros por fuera ahí nos pidieron disculpas porque no salió en este en este resumen el artículo que lo pueden buscar en una revista inglesa acerca de la utilización de Inmunocal en pacientes con COVID en cuidado intensivo pero aquí es un principal elemento para aquellos de ustedes que no están en el sector salud pero que le pueden entregar con mucho orgullo y con mucho cariño y con mucha humildad a decirle yo sé doctor que el lenguaje que tiene estas publicaciones pues lo va a entender por eso es que yo lo estoy recomendando y me encantaría que usted fuera parte de un proyecto Cambia Vidas sin dejar de hacer lo que está haciendo bueno aquí llegamos al tema a un tema el tema que vamos a discutir hoy por los próximos 10 minutos es un tema que afecta a muchas personas y afecta mucho en particular a los hombres ¿por qué? porque no hay nada peor que pasar una experiencia por una mujer que está siendo mortificada por la menopausia que los calores que prende esto que bájale al aire que yo lo quiero ver hasta que caiga es algo que es bastante frecuente pero también no se asusten porque está también la andropausia y la andropausia existe también para los hombres entonces vamos a hablar un poco acerca de la menopausia entonces si no le has hecho el pedido en Amazon de este de este ventiladorcito por favor hazlo porque te van a amar las mujeres entre 40 y 51 años te van a amar cariño y los que vienen con agüita mucho mejor la realidad es que es bastante problemático y si nosotros vamos a definir la palabra menopausia la definición digamos oficial es el punto de la mujer donde no tiene periodos por 12 meses seguidos y en ese momento ya no puede quedar en embarazo y entonces si sucede pues en algún momento podemos nosotros decir si quiera entonces no puede quedar en embarazo puede ser ese punto pero puede ser también temprano lo suficiente como para que una mujer no pueda tener un embarazo pero hay varios periodos se conoce que hay una menopausia que sucede generalmente a los 51 años y ya lo está definido pero también hay un periodo de perimenopausia la periferia es siempre alrededor del periodo de tiempo donde va a suceder la menopausia y generalmente sucede en los 40 y la premenopausia como ustedes pueden ver aquí es una mujer dotada de un poco más de juventud porque esta no es una persona vieja sino una persona menos joven pero es donde empieza a haber cambios hormonales se calcula o sea en promedio si nosotros vamos a mirar los promedios de edades aquí miramos exactamente aquí está la marquita de los 51 y es donde generalmente más el gran porcentaje de las mujeres entra en un periodo de menopausia la menarca es cuando generalmente se tiene el primer periodo y obviamente la geripausia como se conoce ya es hacia los 85 90 años o sea que siempre esto es unos cambios hormonales que obligan básicamente a que los ovarios simplemente se colapsen o sea no hay no hay función esta fábrica como dice mi esposita ya la cocina este negocio se cerró a partir de ese momento nadie puede entrar a la a la cocina y es más aquí hay una la nevera parece una caja fuerte para evitar digamos que nosotros tengamos algún tipo de obesidad hay muchos factores la realidad es que hay muchos factores pero digamos que hay unas hay unas causas naturales que es básicamente que es relacionado con la edad nada podemos hacer con el calendario ya en este momento está un poco más tarde que cuando iniciamos el programa y ya cuando en este momento tenemos casi entre todas las plataformas cerca de 380 mil personas en este momento cuando empezamos ciento y pico ya en este momento es tarde porque ya tenemos muchas más puede ser inducidas también por la resección de los ovarios que se llama oforectomía pero también también muy importante es que la menopausia puede ser inducida y ahora que tenemos más presencia de cáncer cérvico-uterino en mujeres bien bien jóvenes la quimioterapia o la hormonoterapia pueden inducir perfectamente esa menopausia pero algo muy importante hay cosas que posiblemente nosotros no podemos controlar pero definitivamente hay cosas que podemos controlar y sin duda no es un secreto que todo lo que tengamos de hábitos de vida o los hábitos de vida cotidiana que no sean adecuados la realidad es que influyen no solamente para la menopausia pero podemos hablar diabetes de obesidad de cáncer en fin pero también historia familiar anormalidades cromosómicas historia reproductiva y condiciones autoinmunes y yo creo que aquí valga la pena entonces en condiciones autoinmunes podemos confiar en que el glutatión como es alimento para el sistema inmune puede reprogramar todas esas enfermedades autoinmunes y eso puede incluir el componente que exista para la menopausia miremos números porque es importante ya sabemos que es alrededor de los 51 años en los Estados Unidos en este momento se considera que es alrededor de 50 millones de mujeres más del 5% de las mujeres tienen una menopausia temprana no relacionada a ninguna condición física como tal y generalmente el periodo de perimenopausia antes de llegar a esos 51 puede durar alrededor de 8 años pero números que me llamaron mucho la atención es exactamente esto miren que desafortunadamente las mujeres también en menopausia pueden tener mayor riesgo mayor riesgo de enfermedad cardíaca por decir algo o digamos si problemas problemas digamos que pueden ser asociados con la salud y aquí dice muy claramente algunos tipos de riesgo pero también el impacto que puede tener en la vida laboral en la vida social y en la vida sexual es importante ahora recuerden que cuando estábamos diciendo los más afectados son los hombres por las mujeres con menopausia es que la realidad es que nosotros tenemos que ser sensibles de que todo lo que afecta a la mujer nos va a afectar a nosotros y todo lo que afecta al hombre también va a afectar a la mujer ahora que estamos recibiendo tantas llamadas con cáncer testicular yo jamás jamás había sido consciente de tanto cáncer testicular pero entonces algo que comparten tanto el hombre con la andropausia y la mujer con la menopausia son estos los cambios de mood swings me olvido el español eh Bea a ver que alguien que me ayude sí mood swings sí básicamente tú estás alegre y luego estás triste y luego estás feliz en fin ¿de qué? sí un temperamento pueden ser precisamente para los dos aquí cambios hormonales cambios de humor de ánimo perfecto mucho de carácter eso bueno ya me lo convirtió el doctor Mauricio ahí distimia no 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 es complicado prefiero decir mood swings entonces eso cambios que de todas formas en la parte emocional durante el día puede ser también depresión dolor de cabeza sudoración nocturna insomnio ganancia de peso y pérdida también del hueso pero hay algunas características que son digamos específicas más para la mujer y para el hombre pero en los dos puede ser baja energía pero algo que yo creo que es famosísimo es precisamente los calores las oleadas de calores y en este momento yo creo que hay oleadas y hay tsunamis de calores o sea que yo creo que esto es bastante variable así pueden presentarse cambios ya digamos en la parte digamos no solamente de periodos irregulares sino digamos lo que es la sequedad de la mucosa vaginal que puede producir incluso un coito doloroso eso es importante dolores articulares pero también fuera de la pérdida del hueso y la ganancia de peso también hay pérdida del músculo porque recuerden que nosotros podemos ser flacogordos o digamos flacos flácidos la realidad es que cuando miramos los síntomas es una multiplicidad y aquí ustedes ven confusión mental que no tiene que ser por el COVID sino por la menopausia pero si tuviste COVID y estás en un periodo de tiempo de edad estás en los 45 años en fin pues incluso mucho peor fatiga ansiedad depresión la oleada de calores la pérdida de la libido magistral si lo tienen y si no lo tienen en Colombia mándenlo a pedir periodos irregulares ¿por qué? porque Inmunotech ha generado un producto que está con base al palmeto al palmeto enano y se ha demostrado que produce salud prostática pero también es el viagra natural ¿cuál sorpresa? hemos encontrado que entre los contenidos que tiene en este caso el maestral que se vende en Estados Unidos regula toda la parte hormonal pero no solamente la libido para el hombre o el libido para el hombre sino también para la mujer y puede ayudar fuera del aumento de glutación a controlar precisamente todos esos periodos de menopausia sintomáticos la andropausia se produce básicamente en la mujer entonces sería obviamente la progesterona el estrógeno una alteración en esas hormonas en el hombre se habla de la testosterona entonces por eso digamos los que estamos tranquilos con la testosterona los que estamos alrededor de esta edad 20 no los que están ahí de otra edad Renier creo que está como en los 30 o en los 40 creo eso me dice él pero los que estamos en los 20 no tenemos problema con testosterona es obviamente en la disminución es lo que causa y de todas formas como esto es un estamos todavía en programa para menores de edad no vamos a hablar de si alguien se queja que tiene testosterona o no testosterona porque obviamente alguien te va a hacer saber y la realidad es que aquí para la menopausia masculina puede haber muchos signos pero yo creo que es preocupante porque puede haber estaba este bajón de energía la depresión obviamente el aumento de la grasa corporal pérdida del peso la disfunción erectil la disminución de la masa muscular síntomas que hemos comentado es importantísimo encontrar la parte del riesgo entonces complicaciones digamos puede ser la arteriosclerosis puede ser fracturas de huelzos pues hay muchas cosas que pueden ser consecuencia de la menopausia que eso es lo que hace que de alguna forma por discutida que sea se trate acerca de la inmunoterapia perdón de la hormonoterapia entonces ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿cómo se debería manejar todos esos síntomas? entonces vamos a hablar de la parte digamos no tradicional no de la medicina tradicional sino de lo que yo creo que debe estar de moda pero debe estar de moda porque es lo mejor y es tratar siempre de buscar remedios naturales y como ustedes pueden ver hay una gran parte de lo que tiene que ver con los alimentos porque yo creo que hemos escuchado en algún momento de nuestra vida que nuestro alimento sea nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestro alimento la razón fundamental por la que hemos perdido confianza o que hemos ganado confianza al médico a ciegas como si fuéramos como el caballo o como el marrano para el matadero es que es como si fuera la única palabra que existe yo creo que hemos entendido son muy orgullosos decir que tenemos colegas conectados aquí que hemos pasado esa línea hace mucho tiempo para contemplar en la nutrición y en la medicina alternativa formas de controlar absolutamente todo con cada vez menos la necesidad de productos químicos entonces tú encuentras entre otras cosas las que tú puedes controlar pero sin duda lo que es el ejercicio regular lo que es un hábito un hábito o una calidad de sueño digamos aceites esenciales obviamente no comer mucha grasa no comer mucha harina no comer mucha carne no consumir demasiado lácteos eso es fundamental pero yo sí quería hablar de todas formas de lo que se conoce normalmente y es la terapia hormonal de reemplazo los geles de testosterona de estrógenos hay algunos no hormonales como lo había mencionado y la parte incluso de la parte cognitiva y de comportamiento es alarmante los efectos secundarios que todavía tenemos de hormonas pero sin embargo a mí me pareció muy interesante esta información que encontré en esta fundación porque la realidad es que querámoslo o no así como pudiéramos hablar de la quimioterapia esto puede ser un tema que voy a voy a considerar con mi esposita dentro de poco y yo creo que quiero tener algunos algunos colegas que tengo aquí invitados para que hablemos un poquitico de quimioterapia y coloquemos un título alarmante ¿Quién quiere este veneno llamado quimioterapia? vamos a crear un poco de controversia pero este también la hormonoterapia crea bastante controversia pero se ha demostrado y no voy a detenerme en números de que todas estas enfermedades que ustedes ven Alzheimer enfermedad cardíaca diabetes cáncer de colon embolismo pulmonar cáncer de seno y osteoporosis se han encontrado en la literatura que disminuyen en una forma considerable incluso a veces hasta la mitad del riesgo cuando se utiliza hormonoterapia pero a veces puede generar más problemas es lo curioso que cuando se habla precisamente de disminución en la tasa de cáncer de seno también se encuentra mucha estadística le estaba leyendo un artículo precisamente del 2017 que se encuentra algo controversial en un grupo de población particular donde puede aumentar el cáncer vamos a juntar los dos temas vamos a juntar los dos temas porque la realidad es que queremos saber exactamente es cómo unimos estos dos temas de glutatión y menopausia pues dejémosle a la biblioteca nacional de medicina que nos hable a ver si esto es popular miren lo interesante la menopausia está publicada hasta el día de hoy esta es una información de hace tres horas hay alrededor de 97.000 artículos y la realidad es que de los 97.000 artículos si nosotros miramos la tercera parte miren los quiero regresar a esto estamos hablando desde que en 1870 hay publicaciones pero en los últimos 10 años la tercera parte de los artículos ha sido escrita quiere decir que cada vez se conoce un poco más y se publica más acerca de la menopausia no podemos esperar que cualquier otra otra enfermedad relacionada con glutatión tenga la misma cantidad de publicaciones pero la realidad es que se encuentran alrededor de 338 artículos y es en una forma muy intermitente o sea la realidad es que la ciencia de la menopausia y glutatión no se ha explorado consistentemente pero si es muy claro encontrar artículos digamos como este que les voy a mostrar donde dice muy claramente este artículo y estamos hablando del 2006 yo en ese en el 2006 yo apenas tenía 5 años calculen la edad mía menopausia una revisión muy importante esto del estrés oxidativo del papel del estrés del oxígeno y los efectos favorables de los antioxidantes en la dieta el inmunocal fue catalogado por el gobierno canadiense desde su comienzo como un super alimento la realidad es que nosotros tenemos que dividir el inmunocal en dos palabras importantes el inmuno porque a través del glutatión aporta los antioxidantes que nosotros necesitamos es el principal precursor y recuerden que el inmunocal es un aislado de la proteína del suero de la leche humanizado porque es el único suero en el mundo que es humanizado o sea que tiene la cantidad en miligramos de cisteína que tiene la leche materna no exageramos que desde el punto de vista de cisteína que es tan esencial para el glutatión es leche materna en polvo y esto resalta algo fundamental con lo que quiero terminar cualquier tema que nosotros discutamos en este programa cualquier enfermedad que realmente te esté afectando tiene que ver con el exceso de estrés oxidativo la solución va a ser esta y con esta información tú te vas a quedar con los brazos cruzados realmente es la elección que va a tomar muchas personas porque muchos de los que vinieron invitados aquí dijeron conéctate para que aprendas un poco acerca de este nutraceutico que es tan famoso en el mundo que el doctor Restrepo toma que el doctor lo recomienda pero que te lo recomiendo yo personalmente aquí la cantidad de los consultores díganme por favor colóquenme por favor el número 4 si son consultores en este momento de inmunotec número 4 por favor número 4 perfecto para todos los que están conectados por primera vez estas personas que están colocando el número 4 son personas que están dispuestas a cambiar tu vida los consultores de inmunotec somos empresarios vemos en un proyecto integral como le digo yo a mis clientes es agarras acabas de comprar una llave que abre la puerta a la salud y abre la puerta a la oportunidad y la mayoría de nosotros entramos por salud colóquenme aquí en un número 5 es cuántos de ustedes están haciendo en este momento la empresa pero empezaron por salud solamente por salud porque tenían un reto de salud veanlo aquí aquí está para los que están invitados por primera vez para que vean aquí es que esto aquí no dice exactamente eso no es cuando uno entra a inmunotec es cuando en inmunotec entra uno en el corazón esto es una vocación de servicio esta empresa está dedicada a algo muy importante el dinero lo va a hacer una empresa que está en expansión mundial pero la va a ser a expensas de proveer un servicio es un servicio de educación para permitirte que en este caso si tienes perimenopausica si eres perimenopausica tienes menopausia pero tienes diabetes tienes ataxia tienes un niño con espectro autista por dios y tienes preguntas acerca del autismo tenemos una patente desde hace menos de cuatro semanas cinco semanas en los últimos dos meses se generó una patente una patente de uso quiere decir que yo con toda afirmación te puedo decir que cuando tú utilizas el inmunocal tienes un gran potencial de cambiarle la vida a tu niño con autismo eso es gigantesco ¿por qué? porque desde hace hace diez años y en forma caprichosa se viene investigando eso es lo que hacemos en Inmunotech en Inmunotech cuando te decimos que descubras Inmunotech es que queremos que descubras una empresa que está comprometida a cambiar vidas y que en el proceso y que en el proceso si te quieres convertir en un consultor en un vocero para cambiar vidas esta empresa está lista para ti con eso quería terminar este programa para cuando ya en este momento vamos a abrir la dinámica para los que están conectados por primera vez es esta oh perdón vamos a terminar con un video es importantísimo pero la dinámica va a ser muy sencilla en el programa cuando permitimos que ustedes hagan preguntas es un compromiso muy sencillo y es el compromiso es que ustedes abran sus cámaras si ustedes no abren sus cámaras realmente no hacemos preguntas a ciegas muchas de estas han sido respondidas ya en el chat pero yo espero que el video que ustedes van a ver en este momento responda la pregunta del millón doctor y cuántos sobres pues por favor pónganle atención a una persona que nosotros consideramos un mentor en la empresa Inmunotech es un médico cirujano especializado tiene cualquier cantidad de certificados en lo que es medicina alternativa en todos los países del mundo y empezó yo nunca digo esto su principal motivador fue encontrar algo que impidiera que su familia se redujera tan radicalmente como se redujo a expensas del cáncer cuando vio que su papá sus hermanos sus hermanas estaban muriendo de cáncer transformó la medicina tradicional en decir tiene que haber algo mejor que la medicina tradicional y lo hay y te lo estamos presentando pero miren pongan atención a este video te voy a explicar en una forma muy sencilla y muy clara cómo se debe consumir el inmunocal y yo les aseguro de que si ponen atención a este video que dura apenas tres horas no que dura unos pocos minutos van a tener la respuesta si ponen atención a esa pregunta es que yo quiero preguntar yo quiero preguntar acerca de esta enfermedad aquí les van a responder pongan por favor atención a este video que gusto saludarlos en esta ocasión este video va a ser solamente para recordar lo que es la posología o la dosificación de nuestros productos inmunocal regular e inmunocal platinum recordando recordando que inmunocal es un nutracéutico producto natural calidad farmacéutica se puede complementar perfectamente con cualquier tratamiento alopatía homeopatía naturismo quimioterapia radioterapia se puede tomar de por vida pero siempre la recomendación es iniciar con inmunocal regular el azul siempre y la indicación para niños menores de 0 a 3 años iniciar con un cuarto del sobre de inmunocal regular los primeros 3 días después un cuarto de sobre por la mañana un cuarto de sobre por la tarde otros 3 días y posteriormente ya el sobre completo de 3 años de edad a 9 años de edad se inicia con medio sobre al día los primeros 3 días y ya posteriormente el sobre completo de inmunocal regular y de 10 años de edad en adelante se inicia desde el inicio con un sobre de inmunocal completo esto que mencioné anteriormente es una dosis preventiva es una dosis profiláctica de prevención o de mantenimiento pero cuando hay un problema de salud en esas edades que mencioné se da el doble o el triple de la dosis con toda la confianza en los niños de 0 a 3 años de 3 años o 9 años o de 10 años en adelante así de sencillo porque inmunocal se puede combinar y se puede dar como prevención la dosis indicada o dosis correctiva aumentar la dosis hablando de adultos voy a mencionar la recomendación por ejemplo en personas adultas como preventivo iniciamos siempre con un sobre de inmunocal regular los primeros 3 días y posteriormente pueden combinar un regular y un platinum como mantenimiento como preventivo uno de cada uno es muy buena indicación y en dosis correctiva en adultos dosis cuando ya hay un problema de salud hablando ya sea de diabetes o de artritis o de artrosis o lupus cualquier enfermedad siempre iniciar siempre iniciar con inmunocal regular inmunocal regular se inicia un sobre al día los primeros 3 días posteriormente un sobre por la mañana un sobre por la tarde otros 3 días ya van 6 días de tomar puro inmunocal regular y hasta el séptimo día escuchen hasta el séptimo día ya lo tenemos muy claro recomendar el platinum ¿por qué? bueno porque inmunocal platinum mucha gente lo tolera desde el inicio muy bien pero es más frecuente que personas que lo toman desde el inicio puedan tener una crisis curativa diarrea o malestar y pueden confundirse pensando que les hizo daño inmunocal no tiene ningún riesgo simplemente es para que no tengan crisis curativa siempre iniciar con inmunocal regular regresando en la parte de inmunocal regular después de 6 días de tomarlo como mencioné agregar el inmunocal platino todavía más conservadoramente yo digo que tomar un inmunocal por la mañana el séptimo día en adelante entero con más medio platino por la mañana y en la tarde igual un regular entero más medio platino eso sería otros 3 días esa dosis de un sobre de regular más medio platino por la mañana y un sobre regular más medio platino en la tarde es una dosis sobre todo indicada en personas con diabetes o personas con hipertensión esa es una dosis que yo he comprobado que es muy buena para no saturar tanto de inmunocal platino a un diabético o un hipertenso si la persona no es diabética y no es hipertensa entonces seguimos aumentando a uno de cada uno por la mañana y uno de cada uno por la tarde que será la dosis indicada de 4 sobres al día si la persona es diabética o hipertensa entonces damos un sobre entero de inmunocal regular medio platino igual en la tarde y en la noche podemos dar un regular más por la noche serían 3 regulares y un platino dividido en mitad y mitad esa sería la dosis que está probada lo hemos comprobado en diabéticos e hipertensos hablando ya de casos de personas con cáncer leucemia linfoma tumores iniciar siempre siempre con inmunocal regular un sobre por la mañana al día por 3 días después uno por la mañana y uno por la tarde otros 3 días y ir combinando uno de cada uno por la mañana perdón dos en la mañana uno de cada uno por la mañana por la tarde y después de 4 días o 6 días ya agregar 6 sobres al día 2 2 y 2 combinado eso lo he indicado con toda la confianza bien importante que se puede llegar hasta 8 sobres sí pero en mi punto de vista y hemos comprobado tener cuidado de no saturar demasiado platino en las personas de preferencia podemos dar hasta 4 regulares en el día y podemos dar 6 platinos digo 2 platinos o máximo 3 platinos en el día así de importante así de la precaución de no saturar con más de 3 platinos al día a una persona esta indicación está aprobada no hay riesgo de efectos secundarios se puede combinar como mencioné con cualquier tratamiento y la única recomendación es tomarlo no tomarlo no licuarlo ni usar líquido caliente usar líquidos al tiempo o un poco frío y en diabéticos tomarlo con agua natural y personas que no somos diabéticos tomarlo con agua de fruta o jugo o de nuestra preferencia o yogur así de sencillo si ustedes siguen estas normas cuando hablo yo de problemas de salud hablando de 4 sobres es cualquier problema de salud esto es igual para no estar preguntando que dosis le doy para cada enfermedad si ustedes duplican esto así de sencillo de verdad esto se va a hacer una duplicación de confianza de resultados que cada día escucharemos más y más testimonios poderosos de salud bendiciones para todos después de este video el que haya quedado convencido que necesita ser médico para recomendarlo no sé en qué idioma lo estaba escuchando se los puedo colocar en otros idiomas pero espero que sea muy claro porque la verdad que la posología la recomendación es muy sencilla quiero localizarte Jess porque quiero invitar a Jessica a que comparta estamos en el momento de testimonio aquí estoy compartir un testimonio ok hola doctor bueno cuéntanos porque me ha llamado siempre mucho la atención el testimonio tuyo y yo creo que es muy relevante para el tema de hoy les presento a Jessica Martínez Jess cuéntanos hola a todos qué bueno que nos acompañen esta noche pues uno de mis testimonios es el tema de la menopausia yo tengo 43 años y todos los síntomas que mencionó en el día de hoy lo sentía y era este muy impactante sentir que en la noche te estaban como un paro cardíaco los bochornos que se te entumecía la mitad de la cara una pierna y después ir con el doctor y decir que la alternativa es una terapia hormonal pero que estoy muy joven como para iniciarla porque también tenía consecuencias una terapia hormonal entonces me mandó a casa y yo seguía igual con los mismos síntomas hasta que hace cinco meses empecé a tomar inmunocal yo lo tomé como preventivo y déjenme les digo que un caso curioso es que yo siempre había hecho ejercicio me he cuidado mi alimentación y yo siempre pensaba que la menopausia iba a tardar en llegar a mí que iba a ser un tema que lo iba a estar viendo a los 50 o no sé por allá y me o sea a los 40 años yo empecé con todos los síntomas empecé a tomar inmunocal y yo mi sorpresa porque se me quitaron los bochornos la lo que sentía de las palpitaciones todo la ansiedad la depresión los cambios de humor yo actualmente estoy en la menopausia pero sin ningún síntoma entonces Enrique está feliz o sea ya no ya no ya no lo escucha ya no ya Enrique le pasó el periodo penimenopáusico también no no pero me llama mucho la atención no Jess porque cuando yo también te conocí y estuviste en la casa contando un poco es es como cumplir como todos los check marks como todos los chequeos para una mujer que no debería tener digamos este tipo de impacto porque mejor que esta mujer no se no se alimenta a nadie si quieren ver los videos de TikTok siempre va a estar con un con el de pronto el celular pero si está tomando limón o cal siempre es como una pesa en la mano o sea esta mujer da envidia en ese sentido pero es por eso es porque se supone que en todas las medidas de control que uno debe hacer de buena hidratación buen ejercicio buena alimentación todo eso lo estabas haciendo y y lo que yo le digo a muchas personas es si tú estás pensando que estás en la era de no suplementarte no sé en qué planeta vives y yo creo que te llega como una sorpresa de que es a veces el suplemento correcto que llegue a encajar en la pieza del rompecabezas que le hace falta a muchas personas de las que están conectadas acá exacto a mí siempre me preguntaba porque aparte de comer saludable hacer ejercicio y todo me suplementaba con vitaminas de todas las la vitamina C la D la E todas el colágeno entonces yo decía ¿por qué me está pasando estos cambios que yo corría de que me estaba yo pensaba que me estaba dando un paro cardíaco y luego que estaba perdiendo la movilidad de las piernas porque se me dormían se me entumecían y eran puros síntomas de la menopausia entonces cuando encuentro la inmunocal mi sorpresa fue esa que al fin encontré un suplemento que vino a ser lo que promete y lo que yo siempre estaba buscando que complementara mi salud y para yo estoy encantada o sea imagínense estar en esta etapa pero como cuando tenías 20 años porque con ningún síntoma súper contenta con energía pero duermes bien rico y se te quitan todos los síntomas en mi caso o sea yo yo que puedo decir del inmunocal que se atrevan a probarlo que vivan su propia experiencia y que le den una oportunidad a un suplemento que inviertan su dinero realmente en un suplemento que vale la pena que ya no tiren su dinero porque yo lo tiren por mucho tiempo y que si ahorita están escuchando esta noche esta sesión pues que llegó su oportunidad de tomarlo porque yo lo que siempre he dicho es ¿por qué no lo conocí años atrás? pero bueno este fue mi momento y ahora está pasando yo quería hacerte una pregunta muy importante basada en un comentario bueno a veces se han hecho el comentario en TikTok y muchas gracias a los seguidores recuerden que me pueden encontrar como Rubén Restrepo MD y una vez tú consideras porque yo ya sé cuál respuesta la he dado tantas veces pero entonces ¿el inmunocal es adictivo? ¿y tú qué dirías? es que cuando te sientes bien todos los días que es como cuando tomas agua o cuando haces una coma o el ejercicio que lo haces para sentirte mejor yo hoy en día porque muchos comentarios es bueno este el ejercicio lo hacen para verse bien hoy en día es para tener una vida saludable uno come saludable para ayudarle al cuerpo a estar un poco mejor en lo que cabe en cuidarse entonces a mí sí me han preguntado ¿y hasta cuándo vas a dejar de tomar inmunocal? y yo lo que les he dicho es a mí me preocupa que la empresa deje de producir inmunocal porque yo quiero seguir sintiéndome bien estamos estamos en las mismas y una analogía también va a aprovechar a una mujer como Jessica que es bien bien deportista es Jess ¿qué pasaría si tú dejas de ir al gimnasio tres meses? ¿te vas a sentir exactamente de la misma forma que todos los días que vas al gimnasio? no 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 es algo de hecho cuando fuimos a México no sé si te acuerdas que yo me llevé mi ropa de gimnasio para ir cuando estuvimos en la convención porque es que cuando uno no va aunque esté haciendo ejercicio diario cuando uno uno no va a hacer ejercicio no se siente bien entonces eso esto es de constancia disciplina que padre que por ejemplo limonocal es un suplemento que es tan bueno o sea que nada más te lo tomas lo preparas te lo tomas te olvidas ya así de fácil y te empiezas a sentir bien o sea no 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 encuentro palabras una pregunta importante una pregunta muy importante porque básicamente la misma analogía yo aprovecho porque les tengo que contar que Jessica empezó como empezamos muchos de nosotros un cliente convencido de la duda de que si será esto tan bueno y cual plop o sea te cambia la vida así como me la ha cambiado a mí y después les tengo que contar también mi testimonio con presión arterial en fin pero algo algo muy importante es entonces tienes que tomar más porque es que lo que yo he escuchado es que una vez tomas una cosa el cuerpo se acostumbra tanto que tienes que aumentar la dosis ese es el caso Jessica pero te voy a hacer un paréntesis aquí Jessica entonces empezó como una cliente que y empezó y bueno le cambia la vida pero les tengo que decir acerca de esa llave que Jessica decidió abrir porque ella abrió la puerta a la salud y abrió la puerta a la oportunidad y va a ser nuestra próxima diamante aquí en San Antonio porque es muy fácil tener un testimonio de esto y darle el valor suficiente para hacer un proyecto de vida pero entonces la pregunta es esa has tenido que aumentar para sentirte mejor porque todo el mundo dice no pero es que eso después de un tiempo cuál es la respuesta tuya cuánto tiempo llevas tomando Jessica el limón acá yo tengo tomándolo seis meses pero yo me empecé a sentir bien desde la primera semana de tomarlo yo sé que mucha gente dirá es que no puede ser o a mí yo me tardé dos meses tres meses yo considero que el hecho también de llevar una vida saludable de ayudarle al cuerpo a este saludable pues es una manera más fácil para el suplemento hacer el complemento pero la realidad es esa o sea yo en una semana yo ya noté todos los cambios y dije ¿qué está pasando? duermo súper rico cuando antes necesitaba melatonina todo me iba sorprendiendo día a día no tengo yo tengo seis meses tomándolo y no he tenido que aumentar la dosis sigo con la misma inclusive a veces digo bueno en lo que me llega me voy a tomar lo que tengo que es uno y sigo con el mismo nivel de salud y quiero decirle a todos que voy a aprovechar voy a aprovechar una cosa antes de que digas porque en estos días lo has aumentado ¿cuándo has visto la necesidad de aumentarlo? sí en estos días lo aumenté porque curiosamente durante estos seis meses no había tenido ni una gripa ni nada solo que yo recibí una noticia de una amiga que quiero mucho yo considero que sufrí un un estrés emocional por una situación que ella está pasando y me enfermé después de seis meses me enfermé de la garganta pero oh mi sorpresa porque estaba enferma sin sentirme enferma era raro porque en mi garganta estaba yo sentía dolor en la garganta pero tenía energía pero podía hacer mis actividades sin embargo mi garganta estaba en ese proceso de recuperación y ahí este dupliqué la dosis del inmunocal exacto eso es lo que hace sencillo cuando piensen en esto yo creo espero que este título de testimonio les ayude ustedes pueden subir no hay ningún problema del inmunocal provee la parte inmune la cal es de las calorías de alto valor biológico para que la fórmula se hace completa y la respuesta ya la dio Jessica ¿cuánto tiempo tienes que tomar esto? solamente mientras quieres estar bien toda la vida ahí está toda la vida la respuesta que tú quieres dar tú escoges el tiempo que quieres estar bien pero una cosa yo no he cambiado su ubicación seis años me siento espectacular 110 años miga están preguntando qué productos tomabas tú qué productos tomas tú ¿quién? en el chat están preguntando sí yo tomo el regular y el platino los dos en la mañana 30 minutos antes en ayunas con disciplina y constancia o sea yo viajo me los llevo o sea todos los días así con disciplina y constancia todos los días esos dos nada más así es es más que suficiente para muchas muchas personas ya hay muchas gracias muchas muchas gracias te escucho mucho mejor sí ya ya que ya estamos casi a 100 es muy bien porque la próxima semana te toca moderar o sea que ok y por ahí le estoy poniendo mira aquí a un amigo mío que se llama que tiene apellido Caicedo es el fundador es el fundador de un movimiento tremendo al que por favor los invito puedo vivir mejor yo creo que este hombre que sabe que lo en tan poco tiempo que nos conocemos lo quiero mucho porque él representa lo que es la típica persona que dice pero de dónde salió esto y es un sacudón a la familia como pareja y va a crear un movimiento porque este es la respuesta a puedo vivir mejor de entre todas las cosas que uno puede hacer encontrar el inmunocal y la empresa como un movimiento y como un ultracéutico o sea que yo le quiero dar las gracias a Jaime porque empieza un movimiento que yo creo que va a ser con doble M imparable inmunotech y pues de todas formas y forma parte en este momento de nuestro equipo bueno excelente quien más bueno muchas gracias Jess si de nada tenemos algún otro no no muchas gracias gracias tenemos algún testimonio de alguien que quiera compartir si no tenemos un espacio para preguntas bueno pues ya con el testimonio Jessica yo creo que pues el que pida más que le pique en caña como decimos nosotros muy bien preguntas a ponerlo aquí a ponerlo aquí en el a ponerlo aquí en el spotlight a mi querido y nuevo amigo el doctor Mauricio Carreño yo no te puedo edificar más pero la verdad que a mí me impresiona la experiencia que tú tienes en cosas que yo jamás o sea ni pienso meterme en ellas pero de verdad que impresionante solo solo el hecho que tenga una pregunta y que intervengas pues para mí es un honor Mauro ¿cómo estás? Hola Rubén ¿cómo estás? un saludo y un abrazo primero que todo grande a ti a tu familia a toda la hermosa audiencia que tenemos en estos momentos es maravilloso darnos cuenta no es contarles un testimonio sobre todo porque yo sé que muchas veces hay un temor importante a tratar de abordar a un médico y sobre todo si ven que es alguien que tiene una trayectoria de un recorrido y sobre todo canitas en la cara y canitas en el pelo donde se supone que tenemos una experiencia y somos muy desconfiados evidentemente ese fue mi caso a mí una paciente de Canadá me habló del inmunocal una paciente de Estados Unidos y por mucho ego y por mucho exceso de tecnicismo etcétera etcétera como nos forman siempre no le daba la importancia que era pero como dice la escritura cuando Dios te necesita hasta debajo de las piedras te va a encontrar pues claro se me sube el azúcar me da diabetes un amigo endocrinólogo me mandó Hanumet que es metformina masitagliptina pero la semana desarrollo una pancreatitis o sea el manejo tradicional sobre todo para los que están en la audiencia que no son médicos en lugar de ayudarme lo que hizo fue que me enfermó más y en ese momento aparece gracias a Dios un amigo muy importante que quiero mucho que está en estos momentos en la sala también que es José Barba que es contador público o sea ni siquiera es colega es un contador público y llega con mucho amor me tiene mucha paciencia porque al principio muy desconfiado me permite poder empezar como paciente como cliente a darme cuenta de las maravillas que tiene el inmunocal a darme cuenta que en tres días ya no tenía síntomas a darme cuenta que en tres meses tenía todos mis laboratorios totalmente normales y en ese momento como que ese ego se convirtió en vergüenza se convirtió en vergüenza porque como dice el doctor Ricardo que también lo respeto y lo quiero muchísimo se vale dudar pero nosotros nosotros principalmente los médicos tenemos la obligación de investigar ¿por qué? porque nuestra responsabilidad y nuestro juramento hipocrático está enfocado sencillamente en servir de la mejor manera posible que podamos a nuestros pacientes y esta es una herramienta poderosa es una herramienta maravillosa cuando ya yo como paciente no tenía la más duda pues te podrás imaginar empecé como loco a buscar información empecé a darme todo ese bagaje académico y a salir del clóset como dice mi gran amigo Eduardo Cholkov porque en algún momento los médicos dicen ay estás mandando polvitos ay es que estás metido en un multinivel no estoy usando herramientas con un soporte académico con una compañía maravillosa seria ética y me juego mi tarjeta profesional cada vez que le digo a un paciente tómalo con toda confianza que sé que te va a servir eso es todo Rubén quería compartirles eso porque no tengan miedo en abordar los colegas no tengan miedo en llegar a un médico porque también somos seres humanos también nos enfermamos también adolecemos de tiempo también necesitamos que nos rescaten no solamente en salud sino también en la parte financiera y en el tiempo que es el activo más valioso que hay en el universo para los colegas que son a mi alrededor que ninguno ninguno Mauro ni lo compra ni en la plataforma a mí no me importa que lo compren en mi página ellos son los que se lo pierden yo digamos que soy muy agradecido que ninguno de nosotros dos se lo ha perdido pero yo te quiero yo quiero pero si vamos a hacer un programa de esto y es tú es manejado y yo quiero que le des la lista a todos los que están conectados con qué has trabajado tú o sea normalmente antes del inmunocal porque tú eres un especialista y te tengo que dedicar porque es a nivel mundial no es solamente ¿qué terapia estás utilizado? yo soy médico cirujano de la olivariana una hermosa universidad que tenemos aquí en Medellín del cual el doctor Restrepo también es egresado hice otro posgrado con el CES que es otra universidad muy prestigiosa aquí en la ciudad y hace 20 años empecé primero en Argentina y luego en España a estudiar ozonoterapia y medicina ortomolecular de eso yo represento a Colombia en el Comité Académico Internacional que se llama ISCO3 y hago parte de la Junta de la Asociación Española como representando los médicos extranjeros esto me ha permitido hacer un recorrido y un bagaje desde el punto de vista del estrés oxidativo manejándolo con la ozonoterapia como un arma poderosa y maravillosa y todo ese tipo de suplementación a nivel celular que es la medicina ortomolecular que fue desarrollada en la Universidad de Oregon por el doctor Ginus Paulin premio Nobel entre otras cosas porque muchas veces ahora hay confusiones con el cuento de la ozonoterapia y todo ese tipo de estrategias que tratan de por merchandising vender sin un bagaje académico y no se dan cuenta que detrás hay una cantidad de ciencia que es muy importante y sobre todo que cuando uno está enamorado de esto pues la lee con avidez de hecho ahorita como te contaba en el chat que tuvimos temprano Dios mediante la semana entrante hago una correría por Europa donde voy a ir a España donde voy a ir a Roma donde voy a ir a Londres donde voy a ir a Valencia donde tengo a Madrid donde justamente hay seminarios donde puedo seguir aprendiendo eternamente estudiante eternamente hábido de conocimiento pero eternamente obligado con Dios a servir mejor teniendo las competencias académicas porque eso fue lo que me llamó a servir y que ahora desde esta hermosa compañía con Inmunotech también siento la responsabilidad de que afuera hay muchas personas sean del gremio o no lo sean que también están teniendo una necesidad de tener un soporte financiero de tener un soporte de tiempo de ser parte de una familia vean esta cosa tan maravillosa Rubén y yo somos de líneas diferentes y sin embargo estamos conectados hermanados ayudándonos Eduardo y Rosofelia son de líneas diferentes a la mía y sin embargo tú no te imaginas el cariño y el amor que hay siempre esa hermandad con todos los platinos principales con todos los líderes porque en la medida en que tú te das cuenta el tesoro tan maravilloso que hay aquí en esta compañía que se llama Inmunotech Dios mío dices señor ¿dónde estaba esto? Una última una última pregunta una última pregunta que es muy importante es porque antes de todas formas de Inmunotech Inmunocal tú has tenido una carrera muy exitosa y has tenido excelentes resultados en particular con osteoterapia y con medicina ortomolecular esta pregunta no te la hice incluso en Ciudad de México pero quiero porque yo creo que va a ayudar a mucha gente porque hay mucha gente que está conectada aquí con toda seguridad ha recurrido a muchas terapias ¿qué espacio está llenando el Inmunocal en tu práctica? cuando tú dices listo sí me cambió la vida pero yo digo está muy bien que me cambie la vida pero si yo lo voy a cambiar la vida es porque esto me estaba faltando para que cómo encaja el Inmunocal dentro de tu práctica pues fíjate que dentro de la medicina ortomolecular el glutatión era algo que hacía parte de las herramientas terapéuticas que uno utilizaba con la diferencia que el glutatión intravenoso que yo utilizaba que es de origen químico tiene una vida media en el cuerpo de un minuto por Dios estamos hablando de una capacidad terapéutica mínima hay casi que un efecto placebo allí implícito y sin embargo cuando tú te das cuenta académicamente los resultados que tiene la combinación de las herramientas terapéuticas tanto en la medicina alopática como en la medicina en ortodoxa por llamarlo de alguna manera o de nuevas tecnologías como es la forma correcta de llamarlo y empiezas a incorporar todos estos suplementos que de otra manera vienen a llenar ese vacío que además de impactar en lo terapéutico te llenan esa parte de salud que todos queremos tener porque es que listo hay personas que están enfermas pero es que hay muchas personas sanas que no se quieren enfermar y es imposible como tú decías ahorita dejar de recomendar que tome agua dejar de que tenga un ejercicio de una manera adecuada para que tenga una salud correcta entonces aquí pasa exactamente lo mismo la incorporación a mis técnicas terapéuticas se ha convertido prácticamente o sea yo abordo el paciente le hago la historia clínica identifico cuál es su necesidad en salud utilizo las armas que tengo en mis manos para poder brindarle un tratamiento terapéutico que es el ozono la medicina y no dejo de inmediatamente empezar a hablarle de que se debe elevar los niveles de glutatión y que justamente existen desarrollos científicos que nos permiten nosotros como médicos poder recomendar de manera ética de manera certera y de manera precisa este tipo de suplementación no lo obligo indudablemente pues porque tengo que ser absolutamente claro pero mi obligación como médico si es mostrarle la información para que la persona tenga es más me pasa muchas veces porque a veces tengo tres y cuatro pacientes a la vez entonces le digo acuérdame antes de que te vayas de la consulta después de que te pase de la terapia de ozono para que pueda ayudarte a conectarte con la compañía para que puedas comprarlo al mejor precio ojo hay copias en el mercado desafortunadamente todo lo chivean o todo lo le hacen copias indebidas lo bueno se clona lo bueno se copia epa pero tú lo que necesitas es salud y de verdad que a veces me pasa que tanto el volumen de pacientes que tengo que llega cuando veo a la persona mirándome en la puerta del consultor diciendo doctor y ya se le olvidó que me iba a ayudar con ese polvito tranquila espérate dos segundos y abro mi oficina virtual y pum de una o sea eso es lo que hay que hacer bueno muchas gracias Mauro yo de todo más quería hacer esa pregunta porque claro a una persona que viene manejando medicina alternativa ortomolecular y que es un experto para un ignorante como yo donde me llega otra vez la palabra en glutatión hace seis años después de que me llegó el primer semestre de medicina que no me calculo en la edad pero era cuando la medicina era en blanco y negro entonces llega y le mencionan a una glutatión le dan un sacudón y ya aprende uno lo suficiente un maestro como Jimmy Gottman para que digan que glutatión que intravenoso no me meta cuentos o sea que ya las personas incluso los médicos que han estado en ese cuento de la administración es la sorpresa de decir que solamente hay una forma sensata de hacerlo que está científicamente comprobada y que vale la pena Mauro muchas muchas gracias por estar aquí y pronto nos vemos nos vamos a ver en Cali con toda seguridad ya me confirmó Airo que ibas a estar por allá muchas gracias así es un abrazo grande gracias a ti por la oportunidad de participar y de aportar con nuestro conocimiento con nuestra experiencia pero sobre todo con nuestra visión de vida y la idea es que podamos ayudarnos entre todos a que como dice el doctor Jimmy Gutman el doctor Gustavo Bonus vaya en cada mesa del mundo haya una cajita de inmunocal porque es una bendición de Dios muchas gracias hermano un abrazo a todos muchas gracias Mauro y feliz viaje a Europa bueno perfecto tenemos algunas preguntas vamos a terminar entonces con la pregunta de vamos Marta Marta buenas noches desde donde te conectas buenas noches desde Nuevo Laredo Tamaulipas este hace tiempo me conecté con ustedes hace tiempo me conecté y les comenté mi testimonio este se me diagnosticó mieloma múltiple en el 2023 y les comentaba que estaba programada para un este autotransplante de médula de médula ósea les comento que ya estamos muy adelantados es el próximo 22 de mayo se me hizo recolección de células el día 29 de febrero cuando voy a mi reconteo de células me dice el doctor hubo muy buena producción de células hasta para dos trasplantes gracias a Dios seguimos en en remisión desde el mes de agosto del 23 desde febrero del 2023 que fue cuando se me diagnosticó en enero yo inicio con el consumo del inmunocal agosto de ese mismo año yo estaba limpia de cáncer después de tener el 98% de células plasmáticas para el mes de febrero del 2024 se me hace la recolección de células con muy buena producción de células me dice el doctor como les comentaba células para dos trasplantes sabemos que lo que estoy tomando pues es celular verdad y entonces este pues ya estamos listas lo comentaba lo quiero ya compartir con ustedes como ahorita comentaba también el doctor en ocasiones los médicos pues se resisten a esto yo quise compartirlo con mi hematóloga de aquí de Nuevo Laredo el trasplante se me va a hacer en la ciudad de Monterrey pero yo quise comentarlo con la doctora con la hematóloga y le dije doctora pues estoy suplementándome que estás haciendo eso no se hace porque no me dijiste me regañó perdón me regañó ¿qué estás tomando? y le dije inmunocal dijo como no lo conozco te digo que no lo tomes vas a echar a perder todo lo que has avanzado el medicamento que se te ha aplicado que es el bortizomib es el que te ha ayudado a limpiar tu cuerpo si tú tomas eso estás echando a la borda todo lo que hemos avanzado le dije yo esto tiene soporte científico se encuentra en los libros de los doctores todo lo que ya sabemos todo lo que he aprendido porque a lo largo de mi consumo pues he estado aprendiendo tengo personas que he estado ayudando una persona que tiene cáncer en el pulmón de 13 centímetros se redujo a 2 centímetros personas diabéticas que he estado apoyando entonces me dice eso a mí la doctora y pues realmente hago oídos sordos yo lo sigo consumiendo lo voy a consumir hasta el día 20 de mayo porque yo me interno el 22 seguiría tomándolo pero no me permiten llevar el inmunocal yo quería llevarlo conmigo eso es desafortunado desafortunadamente ahí en Monterrey está muy estricto las este las restricciones nada más tengo que llevar lo que ellos me piden no puedo llevar nada que no sea de lo que ellos consideran necesario de mis cosas personales entonces no puedo llevar el inmunocal me preocupa porque yo sé que esto me ayudaría a recuperarme de muy buena manera rápida de hecho dentro del protocolo está que me tengo que rapar ahorita me corté el cabello porque este para no sentirlo todo verdad porque yo lo tenía muy largo hasta mitad de cintura me lo corté ahorita así dije un tiempocito cortito porque ya me tengo que meter la máquina completa que es de los protocolos porque dicen que me van a dar quimioterapias muy fuertes dos días de quimioterapia muy fuerte tomada antes del protocolo del trasplante y yo dije pues necesito reforzarme llevarme el inmunocal pero desafortunadamente no me lo bueno Marta te voy a dar una idea te voy a dar una idea en este momento o sea tú tienes algo programado cuántos sobres te estás tomando en el día ahorita me subí la dosis ya tengo dos meses con cuatro sobres y dije ya para a partir del día 10 otros 10 días dije voy a subirle a los 6 sobres que era lo que anteriormente tomaba y yo que pensaba cobrarte la consulta yo pensaba cobrarte la consulta porque eso lo debería saber solamente un médico yo creo que Marta ese es el ejemplo que yo quería las personas no se pueden complicar con yo quiero que la gente respete el inmunocal como un medicamento pero lo trate como es que es un super alimento y yo creo que lo que está haciendo Marta es esto sabiendo que hay un super alimento con el con el potencial tan grande lo mismo te hubiera recomendado oye súbele mientras puedas porque de alguna forma eso te va a proteger para la parte de la cirugía en fin te permite una mejor recuperación que es lo mismo que le recomendamos a las personas que digamos vienen tomando de pronto cuatro sobres y que van a estar expuestos a quimioterapia súbele porque todo lo que va a ser el sistema digamos el veneno llamado quimioterapia para las células cancerosas y para las células normales por lo menos súbele creo que estás estás haciendo exactamente yo pensé que te iba a hacer la sugerencia pero me parece que estás estás como una cuchilla o sea cortando el conocimiento en una forma muy clara eso es lo que yo creo que debes hacer también con el con el resveratrol omega optimizer y este el optimizer performance es lo que bueno recuerda recuerda el omega el omega de todas más por precaución si suspéndelo antes exacto si quiere una semana antes por la parte de efecto pues como anticoagulante sería digamos la única recomendación pero yo creo que el llamado a atención a todos los que están aquí agradecemos hay más de 230 mil personas conectadas todavía les voy a decir alguna cosa con todo respeto a los colegas nosotros estuvimos ahí y se llama se llama no es la la glutation la idea de la se llama ignorancia entonces eso se llama ignorancia y el problema que y con todo respeto yo lo voy a montar en youtube y que escuchen los colegas exactamente lo que estoy diciendo desinformación porque una cosa es no es investigar y decir no sé pero a mí me preguntan Marta te voy a utilizar esto como me preguntan acerca del CDS me preguntan acerca de los enemas de café me hablan del té de guanama me hablan del secreto de la sanatoria ludic yo no los conozco pero yo no les quito mérito para promover inmunocal uno no tiene que hablar de las otras cosas entonces me da pena con los oncólogos y espero que este sea de toma el sentimiento de todos los que somos consultores es zapatero a tus zapatos yo no soy la persona para recomendarte en qué forma vas de pronto Mauro sí porque Mauricio ha trabajado con células madres y sé que es muy costoso o sea que es mucho más barato el inmunocal que las células madres te lo digo de entrada pero lo otro es como yo no soy un experto en medicina ortomolecular yo no voy a atreverme a hablar absolutamente de nada malo que el doctor Mauricio haga pero yo soy un experto así como todos así como tú soy un experto en inmunocal que a mí un oncólogo no me diga porque yo no voy a cruzar esa frontera a pretender ser oncólogo a decirte Marta ¿cómo así? ¿te envías a quimioterapia? no utiliza cinco sesiones yo no soy el oncólogo entonces el hematooncólogo tiene un manejo pero que no se le ocurra y afortunadamente está muy claro en tu mente y debería estar en todos los que están invitados aquí es zapatero a tus zapatos hay cosas que tú tienes que manejar y agarrarlas porque es tu vida es tu salud y tú decides también cómo cuidarte la otra cosa que se le olvidó a la hematooncóloga es esto hay 48 años de investigación ¿qué hubiera sido qué piensan ustedes que hubiera sucedido con una empresa que tiene 48 años de investigación si ese productico y ese polvito blanco empeorara el cáncer ¿dónde estaríamos? este programa no existiría nuestro rango no existiría el rango que tú tengas Marta o sea esas recomendaciones no serían porque ¿con qué confianza? entonces lo importante y esto es en particular para los que están invitados por primera vez no le tengan miedo y cuando la investigación para inmunocal a través de Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchave empezó con cáncer yo siento que después de que demostraron aumento de peso mejor inmunidad mejor mortalidad o sea mejor sobrevida ¿qué le puede quedar grande al inmunocal en este momento? si ya lo empezaron con cáncer y con sida que en los 80 se estaban matando millones y millones y millones y comprobaron lo que el doctor Jean-Luc Montagnier descubrió el alimento bueno una buena nutrición puede erradicar el virus del sida que es lo que es el inmunocal un excelente alimento entonces los invitamos a que siempre estén considerando eso porque desafortunadamente hay mucha ignorancia de lo que decía lo que decía el doctor Mauro lo que pasa es que somos tan creídos y a veces no creemos ni en nuestra propia sombra ese mito se nos tiene que caer a todos incluyendo los médicos pero Marta mira te deseamos lo mejor por favor muchas gracias insiste no pero déjeme hablar déjeme hablar déjeme hablar porque queremos saber exactamente cómo te va pero otra bendiga te va a ir muy bien creo que estás increíble en el equipo en que estés vas a hacer un excelente trabajo porque tienes el conocimiento suficiente para cambiar vidas pero estás cambiando la tuya te deseamos lo mejor Marta de hecho tanto en mi convicción que dije yo ya no me hago el trasplante yo ya no quería hacérmelo pero mi hematóloga la hematóloga dijo si no te lo haces te llevo de la mano porque a Monterrey porque hemos avanzado tanto dijo no voy a permitir que no te lo hagas pero yo me siento tan bien con el inmunocal con energía con todas las actividades diarias que hago que yo ya estoy sana no necesito el trasplante pero bueno pues ya para culminar con esto pues estamos este ya días de ingresar al hospital pero bien suplementada hay buenas hay buenas razones médicas Marta para hacerlo la otra cosa es que tú tienes una ventaja de hacer un autotrasplante donde tú no puedes no tienes que dejar el inmunocal o sea que estás me parece que estás en buena condición tampoco es un procedimiento tan complicado como un trasplante de un órgano sólido como un riñón o un corazón o sea que yo creo que estás tomando la buena decisión pero también yo creo que es respetable a aquellas personas que están aquí no yo se la poste toda la inmunocal y no dice la química no somos nosotros médicos somos consultores no podemos tomar esas decisiones por las otras personas o sea que deseamos lo mejor Marta muchas muchas gracias tienes aquí el apoyo de muchas personas que vamos a estar esperando que te vaya muy bien y pues esperamos verte pronto por acá nuevamente claro que sí compartir mi testimonio después del trasplante bendiciones Marta que te vaya muy bien en todo el proceso perfecto terminamos con Carmen Carmen aquí te voy a hacer no sé si Carmen conoce ya la empresa pero pues me da la impresión por el fondo que ¿cómo estás Marta? perdón Carmen ¿de dónde te conectas? muy buenas noches doctor un abrazo me hubiera encantado cuando usted vino aquí a Oregon no pude estar en ese evento lamentablemente tengo una secuencia entré por salud en el 2016 me da cáncer de estómago me desahucian en el mes de agosto para agosto conozco este producto de bendición este neutro para diciembre por Dios bendito y el suplemento una vez que me desahuciaron empecé a tomar el inmunocal al cuarto día empecé a tener mi reacción positiva a saber de mí y de ahí se desenlaza en diciembre suspendiendo medicamentos quimios y dándome de alta a unos días de Navidad esa es la primera etapa la segunda etapa me pica el dengue hemorragico en el 2019 yo sigo en inmunotec tomando productos pues básicos el suplemento de dos sobres en cuatro meses ocasiones porque empecé pues a promover el producto este suplemento y que me pica el dengue hemorragico en el 2019 vísperas de la pandemia y gracias a Dios no colapsé no erupcioné como dijeron los doctores de sangrado ni colapsé se alojó en el cerebro se alojó en mis huesos el veneno y quedé como la enfermedad de palo pieza ante una cama y a una pandemia que se vino con mucho vuelo bueno las citas fueron tremendas no podía coordinar el poderme atender el poderme seguir en tratamiento seguir tratamiento en medicación pero subí las dosis a como podía hablar con mis hijos démen dos cogniva démen ser enti démen platino y como yo les decía empecé a levantar las dosis y me levanté de la cama volví a caminar porque me dijeron que otra vez estaba pues desahuciada volví y gracias a Dios en el 2022 ya fui fuera de cáncer de hueso ya no tenía ningún enzima cancerígeno me pusieron dos veces la inyección ósea gracias a Dios con todo el suplemento que tomé lo sobrepasé muy bien bueno mi vida continuó se abrió de nuevo ahora sí la apertura y yo dije voy con todo y seguí con mi energía pero por azares del destino una cosa u otra uno se descuida y vuelvo otra vez a bajar un poquito la dosis y qué es lo que sucede pues hay virus encontrados mi edad no me ayuda soy una edad ya arriba de para no decirle edad soy de la edad de los dinosaurios aunque no aparezca pero tiene cincuenta a más de cincuenta para no decir más doctor porque pues la mujer es bella y hermosa pero ya estoy de los dinosaurios así que empecé de nuevo a bajar un poquito la dosis inconscientemente porque soy pues abuela también no tengo hijos y bueno x excusas de repente empezó un dolor de estómago que no supe de dónde empezó pero dije ah es que comí mal ah es que es la edad ah es que no hay tiempo es que estoy trabajando mucho y la excusa que uno empieza a tapar sin darse cuenta que hace falta el suplemento para obtener esa energía ¿no? de protección y de repente voy a emergencias en abril 7 que yo quería ir a su evento estaba súper lista porque me encanta llevar gente a los eventos estoy en el área de Seattle, Washington espero que algún día usted venga para acá y cuando yo hago eso pues cancelé yo hablé con González y dije no podía pero el 7 fue ya me voy a emergencias y cuál fue mi sorpresa yo iba por un dolor de estómago al lado derecho y al lado izquierdo en el ombligo más bien en el centro y de repente me dicen usted tiene este cáncer gástrico etapa 4 después de hacerme un montón de estudios y me hicieron este pues la cirugía para sacar el líquido este me pusieron una prótesis en el riñón para que abriera para que pues pudiera tener más este apertura para poder que tuviera más función y bueno me empezaron a preparar para ponerme las quimios que aquí tengo también ya me dieron las quimios pero hablaron de un programa de empezar las quimios y después de la inyección nuclear entonces yo dije oh no dije ahora sí hay que aumentar la dosis pero cómo estoy en el hospital entonces mis hijos empezaron a llevarme escondidas el sobre de inmunocal azul y a subir un poquito la dosis ahí que es muy incómodo porque pues hay que tomar más agua verdad pero yo lo sabía entonces bendito sea Dios lo empezamos a hacer así y cuando el día 2 13 me dieron me dieron de alta ya para las quimios y dije ni modo voy a empezar dije las quimios empecé las quimios y seguía la de la inyección nuclear que es la que ya pues pues para ponerla más a uno se puede decir pues yo siento que es más fuerte yo le rezaba a mi Dios y yo decía yo me voy a tomar más más inmunocal que esto sé que me sacó de una de dos y va a la tercera entonces empecé a aumentar la dosis y cuando voy a mi cita la semana pasada cuál fue mi sorpresa que en los estudios que me hicieron dice oh usted ya no califica para mi inyección dice a usted ahora le vamos a hacer un procedimiento más lento en el cual va a tener un mejor efecto va a ser más largo pero va a ser en baja dosis y yo me quedé es en serio sí dice usted está bien sí yo me siento bien no ha tenido vómitos no no se ha sentido mal ningún cambio doctor se lo juro no he tenido temperaturas no se ha tenido mi cara se puede ver que no parece que estoy teniendo quimios y es la verdad es una gran bendición y yo la verdad yo me jubilo como digo siempre en Inmonotech yo para mí aquí este es mi hogar y es mi salud mi vida porque la verdad me ha traído a la vida varias veces y aquí quiero seguir y aquí cuando yo empecé las quimios ahora el lunes para la que me pusieron de esta semana que ya inicié por ocho meses dos veces al mes ya y no tuve ninguna reacción ni alergia ni ampollas dolores de cabeza vómitos nada no he tenido algún calambre que dicen que tienes porque agarras helado la verdad no los he tenido se los recomiendo muchísimo lo que si yo les comparto como ya tengo experiencia tomándolo como usted bien lo dijo ya sabemos cómo manejar el producto yo si me tomo ahora si hubo un doctor precioso que no voy a dar el nombre hasta que sea el momento le mandé yo también la información de que había caído cáncer dice pues bueno dice es que tú también debiste de haber estado en cuatro sobres mínimo o seis por la situación que yo tenía se me pasó pero luego cuando él me hizo ese audio dije no dije lo voy a tomar desde este momento y va a ser y va a funcionar y yo sé que voy a poder y yo se los comparto seis de azules lo pueden hacer sin complicación y van a tener un efecto muy bueno porque no va a haber reacciones pero hay que hacerlo y tomar agua como se pueda y estar bien hidratado y eso es lo que he estado haciendo así que se lo comparto gracias doctor por darme la oportunidad de hablar muchas gracias muchas gracias y claro esperamos en algún momento estar por allá en Seattle a mí me encanta entre otras cosas Seattle me parece preciosa es una ciudad hermosa pero yo creo que lo que tú compartes no muchas muchas gracias la respuesta es muy sencilla cuando las personas toman yo voy a aprovechar el ejemplo de Carmen es si estás pasando por quimioterapia tienes que entender que tiene sus efectos secundarios en el sistema inmune y que lo que un oncólogo no puede hacer es lo que tú puedes hacer y es proteger el sistema inmune porque sin un sistema inmune tú no vas a poder ni batallar dos cosas ni los efectos secundarios de la quimio ni el cáncer y tú simplemente confías en que una terapia que está probada que obviamente puede mejorar los resultados del cáncer como son la quimio como la radio yo no me opongo como médico a eso lo que me opongo es que sean tan radicales nuestros oncólogos colegas de que no te van a mandar la oncología moderna debería ser así Carmen vamos a hacer tantas sesiones de esta esta quimioterapia roja esta blanca póngale los colores que sea porque ellos son los especialistas pero también sabemos que hay un suplemento bien estudiado en cáncer que te puede fortalecer el sistema inmune y te puede permitir lo que muchas escúchame lo que voy a decir lo que muchas personas pasando por cáncer no pueden hacer y es ni siquiera poder terminar sus sesiones de quimioterapia cuántas veces la última pregunta para que interactúen conmigo no tienes que ser consultor no tienes que ser médico cuántas veces has escuchado coloca por favor el número 9 cuántas veces has escuchado de una persona que por ya la condición física que causada por la misma quimioterapia no le permite a la persona terminar con la quimioterapia cuántas veces has escuchado que a una persona no se le puede continuar la quimioterapia porque la misma quimioterapia puso a la persona en una condición tan mala que ni siquiera la puede terminar exacto no es ningún secreto no es ningún secreto entonces quieres aguantar la quimio cuando ya has tomado la decisión fortalece tu cuerpo toma una decisión nosotros conocemos en este momento el producto más investigado sobre este planeta tierra en su línea de nutracéuticos de nutracéuticos no más no hay mejor nutracéutico investigado lo tienes en tus manos por favor no te quedes cuando tengas cáncer cuando tengas ataxia cuando tengas diabetes cuando tengas fibromial no simplemente te quedes con los brazos cruzados haz algo al respecto tenemos lo mejor pues con eso fue un día de muchos testimonios de verdad que unos super valiosos las personas que están por primera vez aquí yo creo que quedaron más que convencidas de que este es un producto natural maravilloso que debemos compartir todos yo estoy segura de que si ustedes hacen una pregunta y le preguntan al vecino o sea ustedes mismos hacen un análisis cogen una hoja y escriben cuántas personas ustedes conocen que están pasando por un reto de salud mínimo cogen 10 personas si ustedes no las quieren contactar háganme en el favor y me pasan esa hoja y me toman una fotito y me la mandan y yo con mucho gusto las contacto porque le podemos cambiar la vida a muchas personas así que muchísimas gracias gracias por estar aquí es súper agradable miren esto es lo que a nosotros nos hace que cada 8 días sea un compromiso con ustedes el hacer este tipo de reuniones siempre es maravilloso así que gracias aunque sea por 10 segundos habrá en la cámara no sea miedoso muéstranos la pijama o sea no importa pero los queremos ver muchas muchas gracias Elda la doctora Vicky Gómez cuál es la timidez Vicky bueno les mando un abrazo es muy grande los queremos muchas gracias por estar conectados eso Elda Rodolfo ahí sí oiga como se ven de bonitos con las cámaras prendidas porque es que si no se ven muy oscuros pero bueno pues esperamos hay menos sonríe ¿ya abrieron los micrófonos? hay menos sonríe ah espérame yo abro los micrófonos no pues como quien tiene un sonriso más sutil ahora sí ya sonrió bueno perfecto bueno no se pueden gritar pues griten 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 muchas gracias tanto así que sigue llegando gente ya no se quieren no se quieren salir muchísimas gracias doctor bendiciones gracias doctor buenas noches gracias 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 doctor gracias 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 nos amamos gracias nos amamos gracias muchas gracias igualmente muchas gracias muchas gracias Buenas noches Buenas noches Bueno, nos quedamos mucho y nos vamos Sí, porque aquí nos quedamos Nos vamos en tres en dos en uno y feliz noche